Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Aquí hay bocatas, ¿no? De calamares. Aquí hay de calamares, los que quieran. ¿Cómo te llamas? Muy bien, Antonio. Antonio, ¿cuánto tiempo llevas vendiendo bocatas de calamares en la Plaza Mayor? 45 años. ¿Pero al día cuántas bocatas vendéis de calamares? Pues hoy venderemos 1.400, 1.500. Un día grande, el mejor día del año, ¿cuántas puedes vender? 4.500, 5.000. 2.000 kilillos así, ¿verdad? Ajá, madre. Están haciendo y según se hacen, van saliendo... Un solo fríe, otro los monta y cobra por aquí. Mira qué bocadillo, ¿eh? Y por 2.70. 200 gramos o así, ¿no? ¿Puedo ver aquí? El aceite de girasol. Bueno, yo empecé en 3.50 un bocadillo. En 3.50. En 3.50. El que venga a la Plaza Mayor y diga que no se come un bocadillo, usted no está en la Plaza Mayor. No se lo cree nadie. Esto empezó más bien, pues ya se venía un bocadillo, ¿sabes? Puso cortilandia ahí, cortilandia, pues empezó la gente a venir a cortilandia y ya se venía un bocadillo con los puestos aquí de la Plaza Mayor. ¡Vamos a la madre, está listo, pasen al fondo ya! ¡Fue mi sitio! ¡Fue mi sitio!